Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre las glándulas endocrinas parte 1. Vamos a hablar sobre las glándulas endocrinas en general y específicamente sobre algunas de ellas. El contenido de este video es el siguiente. Primero hablaremos sobre qué son las glándulas endocrinas. Luego sobre el hipotálamo y la hipófisis. Después sobre la tiroides y la paratiroides. Y finalmente sobre el páncreas. Empecemos. ¿Qué son las glándulas endocrinas? Las glándulas endocrinas están repartidas por todo el organismo. Y segregan sustancias llamadas hormonas, que son esenciales para el funcionamiento del cuerpo. Se les dice endocrinas porque vierten su producto de secreción. Es decir, vierten las hormonas al torrente sanguíneo. Endo viene de dentro. No poseen conductos de secreción. Son las principales productoras de hormonas del cuerpo. Sin embargo, no son las únicas que segregan hormonas, ya que otros órganos también lo hacen, como por ejemplo el cerebro o el hígado. Las principales glándulas del sistema endocrino son. Primero, el hipotálamo y la hipófisis. La función de ambos es estimular exclusivamente a otras glándulas endocrinas. Por tanto, se encargan de la regulación hormonal de nuestro organismo. Se encuentran dentro del cráneo en la base del encéfalo. Aquí está el hipotálamo y aquí está la hipófisis. La hipófisis está coloreada de rosado y el hipotálamo de verde. Ahora hablemos específicamente sobre el hipotálamo. El hipotálamo está formado por neuronas. También es parte del sistema nervioso, como ya lo hemos visto. Estas neuronas reciben señales nerviosas. Pero también estas mismas neuronas secretan hormonas, neurosecretoras. Su función dentro del sistema nervioso es la de regular el sueño y la vigilia, regular el hambre y la saciedad, y regular la temperatura corporal. Y su función endocrina, es decir, dentro del sistema endocrino, se basa en coordinar toda la función hormonal del organismo, ya que controla la producción de hormonas que segrega la hipófisis. Por su parte, la hipófisis también es llamada glándula pituitaria. Controla el resto de las glándulas endocrinas del organismo. Por tanto, el hipotálamo controla la hipófisis y la hipófisis controla al resto de glándulas endocrinas. Actúa sobre determinados órganos diana. Un órgano diana es un órgano que tiene la capacidad de reaccionar a un estímulo específico, como por ejemplo la producción de ciertas hormonas que generan un funcionamiento o acción determinada por parte de ciertos órganos. La hipófisis segrega hormonas trópicas que controlan la secreción de otras glándulas endocrinas, como por ejemplo la tiroides o las glándulas suprarrenales. Aparte de las hormonas trópicas, segrega muchos otros tipos de hormonas, como la hormona del crecimiento. Ahora hablemos sobre la tiroides y la paratiroides. Ellas se sitúan en la parte anterior del cuello, rodeando a la tráquea y la laringe. Esto que estoy señalando es la tiroides. Y las glándulas paratiroides son estas de acá que están encerradas en un círculo, pero que se encuentran detrás. Si tú tocas tu cuello y pones un poquito de presión, vas a poder sentir tu glándula tiroides. Tienes que tener mucho cuidado porque es una glándula muy delicada. Por tanto, no debes presionar muy fuerte. Ahora hablemos específicamente de la tiroides. Ella es regulada por la hipófisis o la glándula pituitaria, como ya vimos. Segrega dos tipos de hormonas. Cuando la tiroides produce un exceso de hormonas, aparece el hipertiroidismo. Mientras que cuando produce muy pocas hormonas, aparece el hipotiroidismo. Ambas son enfermedades que tienen que ver con la tiroides y que no solo afectan el metabolismo, sino también el sistema nervioso y otras funciones de nuestro cuerpo. Ahora, las glándulas paratiroides se encuentran detrás de la glándula tiroides. Estas segregan, entre otras, la paratormona. Esta hormona cumple una función antagónica, es decir, opuesta a la calcitonina, ya que libera el calcio de los huesos a la sangre. Si la calcitonina fija el calcio a los huesos, la paratormona libera ese calcio de los huesos y lo lleva a la sangre. La última glándula de la que hablaremos en este video es el páncreas. El páncreas es una glándula mixta, es decir, no solo es una glándula endocrina, sino también es una glándula exocrina. Está situada en el abdomen y tiene dos funciones. Su función exocrina es la de producir enzimas digestivas que se vierten al intestino delgado, formando el jugo pancreático que digiere glúcidos, lípidos y proteínas. Esta función asocia el páncreas al sistema digestivo que ya hemos visto anteriormente. La otra función es la función endocrina. El páncreas tiene unas células que se llaman los islotes de Langerhans. Ellos producen hormonas que se vierten a la sangre. Estas hormonas son muy importantes para regular la energía de nuestro cuerpo. Las más importantes son dos. Primero, la insulina. La insulina facilita que los diferentes tejidos, en especial los músculos, absorban la glucosa de la sangre. ¿Y qué es la glucosa? La glucosa es una fuente de energía para las células. Las células, para tener energía, para poder funcionar adecuadamente, se alimentan de glucosa. El páncreas libera insulina cuando el nivel de glucosa en sangre es alto. Esta insulina va a ayudar a las células a poder absorber la glucosa. La otra hormona importante es el glucagón. Esta es una hormona antagónica a la insulina. Cumple una función contraria. Cuando el nivel de glucosa en la sangre es bajo, favoreciendo la degradación del glucógeno almacenado en los tejidos, libera glucosa a la sangre. Entonces, lo que hace es liberar las reservas de glucosa que tenemos para que haya más glucosa en la sangre y las células se alimenten de manera adecuada. Un funcionamiento inadecuado del páncreas hace que se produzca la enfermedad llamada diabetes. En el siguiente video hablaremos sobre más glándulas endocrinas importantes para nuestro organismo. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo Explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Arjot Kaur, a Analia Flores, a Roger Méndez Cruz, a Ivonne Cantunché, a Wolfie Suri, a Romy Montalbán, a Tony Star, a Doña Mercedes, a Narcisa Guerrón, a Kiryan y a Lahir. Muchas gracias por haberme acompañado en el estreno de la semana pasada, chicos. También voy a saludar a Emanuel Moya Collante Rueda, que dice que se sacó la máxima nota en su examen. Me alegra mucho, Emanuel. También voy a saludar a Esparda, que me pide que lo salude. Un saludo para ti, Esparda. Después a Brianna y Blanca Román, que dice que le gustan los videos y que la salude. Saludos para ti. También a Percy Troll, que me dice que los videos son muy buenos y que me pide saludos también. Saludos para ti también, Percy Troll. Y finalmente a Valeria Barreto Castañeda, que me agradece por los videos. Es un gusto hacer videos para ti, Valeria, y para todos mis amigos de Te lo Explico. Y bueno, chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau! ¡Chau!